El destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Como todos los días, Moni Vidente detalló el futuro de los 12 signos con pequeños consejos en este ombligo de semana. Aries este miércoles tendrás decisiones muy importantes en cualquier sentido, por lo que deberás pensar muy bien lo que harás para evitar arrepentimientos. No te permitas ceder ante las complacencias y conquistas de una expareja malintencionada, recuerda que tu relación actual es saludable y estable, mejor. Por favor, deja el pasado a un lado. Tauro tendrás un inicio de día complicado por culpa de las condiciones climáticas adversas. Ve con mucho cuidado en cada paso que des. Después de varios meses por fin has logrado desarrollarte con gran destreza en tu ambiente laboral, aunque no lo creas, esto será notado por tus jefes. Géminis cuando se destroza la confianza, debe pasar por una etapa de lenta recuperación, por lo que deberás tomar las cosas con calma. No trates de ser el centro de atención constantemente, pues esto es una clara señal de un temperamento débil y de poca personalidad. Personalidad. Cáncer para alcanzar grandes cosas es necesario realizar grandes esfuerzos y sacrificios, valora cada uno de tus logros para que mantengas la motivación. No pretendas que todos se comporten de la misma forma que tú en ciertas situaciones, recuerda que cada uno tiene su personalidad y esta es única. Leo deberás tomar una decisión fundamental este miércoles que podrá marcar un parteaguas a nivel sentimental, piensa muy bien lo que harás. No puedes permitir quedarte o dejarte estar una vez que has alcanzado un buen cargo a nivel laboral, proyecta tus metas a futuro y hazlas crecer. Virgo este. Miércoles deberás dejar de repetir las malas actitudes que te están generando problemas, aprende a quererte un poco más. Lograrás dejar atrás todos los problemas de tu pasado y finalmente podrás mirar al futuro con renovadas esperanzas, recuerda que después de la tormenta, viene la calma. Libra esta mitad de semana podrás replantear mejor tus tiempos y de este modo. Tu forma de trabajar. Notarás mejores resultados. Bajo ninguna circunstancia te descuides en tu ambiente laboral durante este día, pues. Las envidias y los problemas estarán a la orden del día. Escorpión que el complicado ritmo de vida no te. Quite la oportunidad de pasar momentos de alegría con tu pareja o tus seres queridos, recuerda que no todo es. Trabajar. No permitas que la presión de tu trabajo te haga perder la paciencia y la razón, aprende a organizar y distribuir tus tiempos de forma efectiva y lograrás el éxito deseado. Sagitario sentirás la soledad más fuerte que nunca. Después de tanto tiempo reflexionarás la importancia de abrir tu corazón e iniciar algo serio. No pongas a personas en un pedestal, sin importar cuánto las admires, recuerda que son humanos y están propensos a equivocarse igual que tú. Capricornio. Este día tomarás decisiones importantes y algunas podrían llegar a tener un gran impacto en tu vida. No descartes la opinión de tu pareja. Existen sentimientos imposibles de analizar, pues al final del día somos humanos y hay ocasiones que. Hay preguntas sin respuestas, mejor disfruta. Acuario este día se avecinan hechos importantes en tu vida emocional, pues la temporada de tu cumpleaños es capaz de generar situaciones que en otras épocas del año no ocurrirán. Después del mediodía sentirás el caos golpeando tu ambiente laboral a causa de chismes y contratiempos. No te enganches con estas situaciones. Piscis lograrás este miércoles encontrar la energía suficiente para cumplir con todos tus objetivos laborales. No hay nada como estar motivado y concentrado. En estos días deberás dejar de lado tu mala costumbre de hacer que toda situación deba ser una competencia. En la que exista un vencedor y un vencido. Con información de Moni Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.